¿Qué proyectos tienes para este verano? Pues para este verano ahora estoy aquí en Moda Cálida, que es una pasarela que me encanta venir porque me lo paso genial desfilando en bikini. Hay muy pocas, entonces hay que aprovecharlas y luego me voy a Barcelona a desfilar también y luego tengo sesiones de fotos. Pero bueno, ¿quiere decir que todo el verano trabajando? Yo ya me he cogido mis vacaciones de junio y luego ya trabajando. ¿Y dónde? ¿En Mallorca? En Mallorca, sí, está en Mallorca. ¿Con la familia? Y en Italia. Sí, con la familia, con mi pareja, un poquito de todo. Bueno, era Carla y Richard, ¿ahora quién es tu pareja? Ahora es otro, que se llama Mario. Mario, bueno, muchas gracias Malena. Gracias.